¡Hola Ketacraks! Se terminaron los cuartos de final y quedaron definidos los partidos de semifinales en la Copa América 2021. Ahora las 4 mejores selecciones buscan su pase a la gran final. En este video les comparto cómo serán los enfrentamientos, además de las fechas y horarios para cada uno de los partidos. Sin más que decir, ¡comenzamos! Así es como pueden seguir un partido en directo con OneFootball. Simplemente elijan un partido que se esté llevando a cabo. Una vez dentro vayan a la pestaña El Directo y ahí encontrarán el minuto a minuto del juego para que no se pierda ningún detalle. Si no pueden ver un partido, esto sin duda será de gran ayuda. También pueden checar las alineaciones de cada equipo y las estadísticas del partido, así como activar las notificaciones con todos los eventos del juego. Si aún no descargan OneFootball, háganlo ahora desde el enlace que les dejo en la descripción. Está disponible para Android y iOS. Además es una aplicación gratuita. Perú y Uruguay se enfrentaron en los cuartos de final. Fue un partido muy parejo con muchos goles. Gustavo Gómez abrió el marcador para los paraguayos. El mismo jugador hizo un autogol para empatar el partido. Gianluca Lapadula adelantó a los peruanos al minuto 40. Sin embargo, Junior Alonso volvió a empatar al 54. Con un penal de lujo, Yoshi Mario Tun hizo el 3-2 y al minuto 90. Gabriel Ávalos empató 3-3 definitivo. En la tanda de penales fallaron Cueva y Ormeño por Perú y por Paraguay fallaron Espínola, Zamudio y Martínez. Por lo tanto, la selección peruana avanzó con un marcador final de 4-3 en los penales. Su rival en semifinales será Brasil, quien llega a esta fase luego de vencer en cuartos de final a Chile. En un polémico partido, un gol de Lucas Paquetá le bastó a los locales para llevarse el triunfo por la mínima diferencia. Brasil contra Perú. Este partido se jugará el próximo lunes 5 de julio a las 6 de la tarde, hora del centro de México, en el estadio olímpico Nilton Santos. Uruguay y Colombia no pudieron marcar goles en los 90 minutos de su partido en los cuartos de final, por lo tanto se tuvo que definir al ganador en penales. Con una gran actuación de David Ospina, los colombianos se llevaron la victoria, ya que de los 4 que tiraron no fallaron ninguno, mientras que Uruguay falló 2 a cargo de Matías Viña y José María Jiménez. Ahora Colombia enfrentará a la selección argentina, quien sin ningún contratiempo eliminó en cuartos de final a Ecuador. Con goles de Rodrigo de Paul al minuto 40, Lautaro Martínez al 84 y Lionel Messi al 93, los argentinos terminaron ganándole a los ecuatorianos. Argentina contra Colombia. Este partido se jugará el próximo martes 6 de julio a las 8 de la noche, hora del centro de México, en el Estadio Nacional de Brasilia. Recordemos que las semifinales de esta Copa América se jugarán a un solo partido, y en caso de empate no habrá tiempos extra, por lo cual se definirá al ganador directamente en los penales. Las dos selecciones ganadoras jugarán la gran final, mientras que las dos selecciones que pierdan se enfrentarán en el partido por el tercer lugar. ¿Cómo ven cracks, para ustedes cuáles serán las dos selecciones favoritas para avanzar a la gran final? Escriban su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual, pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol. ¡Suscríbete! Gracias.